Bueno, yo soy Paola Brindo y hoy sí estamos ya dispuestos para hacer el primer tembreo en las localidades. Hoy vamos a andar por Arroyo Dulce, así que le pedimos a la gente que nos espere para escucharlos un poco también. Y bueno, para contarles un poco qué es lo que voy a hacer yo dentro del CAS, fundamentalmente me voy a manejar más asociada al área de salud, que es donde me desempeño, tratando de combatir la violencia, combatir el bullying y acercar el Consejo Deliberante de la Ciudadanía, que es lo que está esperando cada vecino. Bueno, buenos días. Como estaba diciendo Paola, vamos a ir a las localidades hoy. Y bueno, quería aprovechar para decir que, bueno, estamos nuevamente trabajando, esta vez apoyando a la lista Cambiemos y el CAS en Salto, para seguir mejorando desde mi posición las cosas en el Consejo Escolar para beneficio de todos nuestros educando y toda la comunidad educativa en general. Bueno, simplemente vamos a sumar para que Cambiemos gane en todo el país. No queremos de ninguna manera volver al pasado. El pasado nos llevaría a lo peor que podríamos pasar en el país. Quiero dejarles en claro, y bien en claro, que usted va a tener dos alternativas electorales para votar a Cambiemos. Va a tener la lista que tuvo la posibilidad de ir en las PASO, unas PASO de las cuales, yo fui claro, merecen una fuerte autocrítica dentro de Cambiemos, porque hubo muchos compañeros que hoy lamentablemente no pueden participar electoralmente y que se han acercado acá, a este CAS Cambiemos. Y estas dos alternativas electorales tienen los mismos avales, las mismas posibilidades. Y bueno, usted elegirá, lógicamente, los tres primeros cuerpos son los mismos. El último cuerpo es el que cambia. Está la boleta del PRO y está la boleta del CAS. Nosotros, para hacerlo de una manera plonija y unificadora, vamos a llevarle a usted y tratamos, tratamos de que con esto lo lleve desde su casa. Va casa por casa, vamos a repartirle este elemento, esta bolsita donde va nuestra boleta y Cambiemos CAS. ¡Suscríbete al canal!